El mono de la selva amazónica, en un intento de seducir a la hembra, saca sus grandes brazos, se acerca al árbol y lo trepa, lo trepa, lo trepa sin cesar. La hembra se lo mira con antojo. El mono se ha partido el pene al caer del árbol farola.